Hola a todos, Shalom Shalom, espero que todos estén supremamente bien Mi nombre es Jonathan y un saludo y bienvenidos a este video Espero que les guste, a la amada casa de Israel Y bueno, el cristiano que quiera despertar Siempre tendremos las puertas abiertas para que en el nombre de Yeshua Hamashia El que murió en la cruz por nuestros pecados Lo bendiga y sea bienvenido a nuestro pueblo Israel ¿Qué pasa? Que la primer Torah que fue entregada fue la obediencia ¿Pero qué pasa? El primer pecado ¿Cuál fue? La desobediencia Entonces, la obediencia como tal La obediencia como tal, esa fue la primer Torah que el Eterno le dio a Adán y a Eva Incluso también la primer Torah que le dio a los ángeles ¿Pero qué pasa? Hasatán, lo que más hemos conocido como Lucifer, fue el primero que desobedeció En Isaías 14, del 12 al 14 Nos da un poquito más de contextualización sobre esto Entonces, ¿qué dice Isaías 14, del 12 al 14? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado, fuiste por tierra ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante al Altísimo Entonces, todo ese orgullo Toda esa autoexaltación Todo ese endiosamiento que tenía Hasatán Lo llevó a desobedecer Y ahí es cuando él va y tienta a Adán y a Eva Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Que la primer Torah fue entregada a Lucifer y a Adán y a Eva Y fue una Torah oral ¿Cómo se llamaba esa Torah? Obediencia Pero estos tres la quebrantaron Entonces, el primer pecado fue la desobediencia Y aquí está la primer Torah Que fue quebrantada por Lucifer Y por Adán y Jaba O Adán y Eva Génesis 3, del 1 al 5 Nos aclara esto Y bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó La conversación donde la Lucifer por medio de la serpiente Tienta a Eva Y qué pasa acá Se cometen dos pecados más De quebrantamiento De Torah Eva le agrega un mandamiento Y la serpiente miente Entonces, ¿qué dice la palabra del Eterno? Que no le agreguemos a las leyes de la Torah ¿Qué ha hecho el cristianismo durante tanto tiempo? Agregarle a la escritura Leyes de los supuestos padres de la iglesia cristiana Al igual que el judaísmo Han metido leyes de hombres a la Torah Entonces, ¿qué pasó cuando Eva le contesta A A Hasatán Sobre El árbol de la vida que habían comido Ella dice Que no podían comer Y que tampoco podían tocarlo Le aumentó Eso se llama un Takanot Puso un mandato de hombre O de ser humano En algo que ya el Eterno había estipulado Y la serpiente Vuelve A regreír la Torah ¿Qué hace? Miente Entonces, si no había Torah ¿Por qué la serpiente mintió Y el Eterno la castiga por haber mentido Y por haber Hecho caer a Anieva Por haberlos engañado? Entonces Uno de los mandamientos que fue entregado a Moisés O a Moshe ¿Cuál fue? No mentir Y también no robar Lucifer le roba A Adam Y a Eva El derecho A gobernar la tierra O bueno ¿Cómo podríamos decirlo? De una manera El usurpa Tanto Se puso en medio Como un mediador Entre una revelación Que Era el Eterno El que quizás Tenía que haberla dado Entonces ¿Qué hace Hasatán? Usurpar La vida De Adán y Eva Usurpó Se robó La identidad De Dios Se robó Ese derecho Que tenía Adán Y Eva Sobre el mundo Éxodo 20 15 Éxodo 20 16 Entonces ¿Qué mandamiento? El primer pecado ¿Cuál fue? Desobedecer a Dios Y agregar a sus mandamientos ¿Quién hizo eso? Lucifer Y Eva Ahora Éxodo 20 15 16 Dice No mentir Y no robar Porque desde La antigüedad Desde Adán y Eva Ya había Cometido Mentira Y robo Ahora Antes de Moshe Existió Caín y Abel Génesis 4 8 Lo pueden buscar Ahí dice Que Caín Mató a Abel Entonces Si no había Torá Si no había Torá Torá ¿Por qué El Eterno Castigó a Caín? Caín ya sabía Que no debía matar Era una Torá oral Ahora No matarás Ahora Adorar Imágenes Adorar Imágenes Idolatría En Éxodo 20 13 Dice esto Entonces Podemos ver También Cuando Abraham Los que han Leído Las escrituras Y también Los libros Apócrifos Saben De que Abraham Dañó Todos Todos Los ídolos De su padre Y lo confrontó Y le dijo De que Por qué Adoraba Esos dioses Que no servían Para nada Eran paganos Y el padre Y le dijo Al padre Que Que si no sabía Que sus antepasados No Apoyaban La Idolatría Que el por qué Se había hecho Idolatra Bueno Ya ustedes Más o menos Conocen Esa historia Bueno Ahora Otro mandamiento Honrar A padre Y madre Se habían Quebrantado Sus mandamientos Obvio Si Quien Fue uno Que no honró A su padre Fue Cam Que vio La desnudez De su padre Eso ya es Un tema Aparte Pero bueno Esto es básicamente Algo Corto Para que Las personas Entiendan Que La Torah Como tal Fue entregada Ya Desde antes De que fueran Las tablas Escritas A Moshe Ya existía Una Torah Entonces No sé Si quizá Esto sea Un video Para Más adelante Poner Más detalladamente Más Hablando Más claro Esto es algo así Rápido Por encima Para que Los cristianos Sepan De que Las leyes Solamente Las empezaron A hacer Desde Moshe Eso es una mentira Desde Adán Y Eva Ya había Torah Y ya habían Tres Agredido Torah Ahora El Shabbat Lastimosamente Esto es lo que Más se ha Tres Agredido Durante Toda La historia De la humanidad Aún así El pueblo Israel Lo guardaba Pero Se ha Tres Agredido Mucho Y bueno Espero que Este corto Video Les haya servido Para entender De que Si Antes de Moshe Ya habían Quebrantado Torah Y ya Habían Mandamientos De Torah Solo que La Torah Antes era Oral Y después Pasó a hacer Una Torah Escrita Y cuando Llegue El milenio La Torah Va a volver A ser Una Torah Oral Ya no va a ser Necesario Conocer la escrita Porque la vamos a tener Guardada en nuestro corazón Y la vamos a cumplir Porque ya no la vamos a saber De memoria Shalom Y que El Eterno Los bendiga Y los guarde